hey qué tal buenos días amigos cómo están espero que estén de maravilla porque yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez perdonen por una semana de retraso pero ya estoy de vuelta en esta onda sale estoy esta vez donde siempre bueno donde ya he estado varias veces pero esta vez estoy con gaby y es gaby va a ser la modelo de hoy con este radio bien bien emocionada por las otras hula bueno le vamos a echar ganas de este creo que esta es tu primera vez vas a ver que te va a agradar te vas a sentir bien te vas a gustar te van a gustar vas a ver este bueno entonces algo que quieras que algo que quieras decir antes de que empecemos con esta sesión entonces ya me callo y y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien, estoy cómoda bastante y pues el ambiente es muy agradable. Aparte de todo... Aparte de todo. Aparte de lo que tenemos a nuestro alrededor que me gusta mucho el paisaje natural que tenemos en esta escuela. Y está genial, está chido, está bonito. Bueno, vamos a terminar con este segundo vestuario y ya... ¿Algo más que quieres agregar? No, vamos a ver. Dale, vale. Y continuamos. No, vamos a ver. 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 Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero les haya gustado este video Yo la verdad por el poco tiempo que tuvimos Para hacer la sesión Creo que salieron bien Creo que salió un trabajo bien hecho Pero bueno ya se tuvo que acabar esto ¿Cómo te la pasaste tú? Bastante bien, las fotos son muy padres Y la verdad fue una buena compañía Me encantó, gracias Bueno, muchísimas gracias Bueno, ella fue Gaby Ahí si la quieren seguir en su Instagram Aquí se los dejo en el video Y directamente el link en la descripción Si quieren alguna sesión o algo Ya saben háganmelo saber en Instagram Denle manita arriba, suscríbanse, compartan Para que esta familia siga creciendo Y siga dándoles contenido así de increíble como es Dale, entonces esto es un adiós No, bueno, un hasta pronto Este, ¿algo más que agregar? No, gracias Dale, dale, entonces hasta la próxima Chau, chau 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 ¡Gracias!